Guau, 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 pero es muy simpático que sos. Yo quiero hablar con vos, Flor, porque... Guau, 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 guau. Y claro, ahora están bien, vuelvo a decirlo para los fanáticos, dicen, che, ahora están bien, están cocinando, la pasan divino. Ahora, no nos podemos perder el capítulo de hoy de esto que hemos dado en llamar... La novela de Flor y Juan Cruz que tienen un momento imperdible en esta charla y presten atención a las caras de Florencia. A ver. No tienen desperdicio a las caras de Florencia, vamos. Pase, caras. No voy a ser más un ente, no. Está bien. Lo hago para que vos estés bien, Flor. Hacelo por vos, Juan. ¿Por mí no le preocupes? Me está haciendo mal en serio, todo. Me está haciendo mal a mí. Yo voy a irme al otro lado. Corre. ¿Por qué? No te gusta más nada, nada, Fesa. Se terminó todo. Ya le hablamos. Quiero que me confirme si ya está, no, que le estamos conmigo. En serio, Chipe, por favor, decime, doy confirmelo para... Intentamos estar bien y no podemos... Quiero saber si... si realmente querés estar conmigo... Yo quiero estar contigo, pero estamos... Estamos... ¿Qué, no querés estar conmigo? Sí, pero estamos... No, no, no está funcionando la cosa. Ayer nos cagamos de risa y después otra vez lo mismo. Pero vos te decís que no podés llegar a funcionar. Tengo la cabeza así, vos también tenés la cabeza así. Vamos a dejar que pasen, no sé, que pasen unos días, no sé. Estoy cansada. Te digo, tratar de estar bien. Sí, pero... ¿Sabés qué pasa? Tratar de estar bien, yo voy a tratar de estar bien. Vos me decís que estás cansada, no sé qué, pero... Y después te veo cuando te rías con alguien, no sé qué. ¿Y qué tiene que ver que yo me ría con otra persona? ¿Qué tengo que estar con una planta? 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 Ay, no sé si no te cansa, vos. A mí me cansa. Me cansa porque quiero estar con vos, por eso no me cansa. No, eso fue, espera el miércoles. A ver qué anda. Flor, estoy acá, no estoy allá. Lo mejor no te puede pasar que me vaya. No, a dónde vas, Flor, otra vez, te calentás. Es que si no puedo ganar más contigo, no tengo ganas más de hablar. Siempre lo mismo, soy... ¡Ay! ¿Qué pasa si jodas? ¿La jodas, jodas? La jodas, la jodas no. Sí, ya lo hace, lo soy el víctima. ¡Oh, qué bronca me da vos! Ella ya habla sola, refunfuñe al aire, sola. Ella, qué bronca me da vos. Le tiró la, le tiró la... Yo en un momento me sentí que estaba viendo el canal de las estrellas. Chicos, hablan hasta en neutro. Lo único que voy a pedir es que estos dos no se reproduzcan. No, para Florencia, porque este programa se mire mucho en Uruguay. Florencia tiene el típico asiento uruguayo. Contigo, queriendo. Pero ponele que yo lo veo de una. Por favor, pido que no se reproduzcan, porque de esta junta sale Bin Laden, El Ecoloco, Voldemort. Todos los malos de la ficción que vos quieras, salen de esta mala onda. Ah, quejero que sale bien el asiento. ¿Cómo vas en Florencia? Vos, a los campeones. Contigo no seas malo. Acá es así, en Uruguay, en la bancada de prensa, en el estadio, los fiscales de Peñalobo Nacional. Cuadro chico, cuadro grande. Igualmente, soy referente también en Uruguay, les mando un beso grande. Grande, grande, quejero en Uruguay es referente. De los 3 millones y medio de uruguayos, 3 millones 200 me aman. Nosotros todavía son muy chiquitos. No, no, muy grandes. Hay un par de fotos circulando en internet de Juan Cruz. Caramba, ¿qué dicen? Llegó primero el reparto de algunas partes. No, se llegó todo. La tengo yo. ¿Eh? Ya se prendió, ya se prendió Tomás. Pará, ¿y qué? Llegó primero y eligió, dijo de Mese. Sí, eligió lo que quiso, chico. Agarró primero, viste, dijo, sí. ¿Qué eligió? El Mataful va.